Doña María y Don Luis coincidieron en una cita en el megacentro Coliseo María Isabel Urrutia para ser vacunados contra la COVID-19, con el mismo anhelo proteger su vida y la de sus familias. Me decidí porque pues empezando que uno tiene que pensar en uno y en los que están al alrededor de uno, la familia, entonces a uno lo visitan y uno tiene que estar también sano para poder estar al lado de los demás. Me siento con mucha más confianza en este momento porque sé que ya he dado un paso más adelante para mi salud y la de todos mis... que estén a mi alrededor. La Alcaldía de Cali ha dispuesto de cinco megacentros en la ciudad, recordando a la comunidad la importancia de inmunizar a los adultos mayores y mantener las medidas de bioseguridad. Doña María y Don Luis salieron felices al recibir su vacuna y la recomiendan. Es una realidad lo que estamos viviendo, o sea que esto no es una mentira y no es una verdad. Hay que ir a acudir masivamente a vacunarnos para que estemos bien. Invito a todo el mundo que se vacune, que lo hagan por el bien de ellos y terminando por todos los que estén junto a ellos. Gracias por ver el video. Gracias.